Música Que va a ser un partido importante, un partido en el cual vamos a ir a buscar esos tres puntos Hemos trabajado de la mejor manera, creo que hay un excelente equipo Y nada, para sacar esto adelante hay que estar unidos y hacer las cosas para que todo salga de la mejor manera Y si, yo creo que en estos últimos partidos creo que por ahí la falta de concentración La falta de no poder definir, de no poder hacer los goles Creo que nos están costando un poco porque hacemos un excelente partido pero de nada nos vale Pero esta semana hemos trabajado esas cosas y ojalá ya podamos conseguir lo que nos hace falta Creo que eso va a ser la clave para conseguir esos tres puntos Partir de mantener el arco en cero Que en el transcurrir del partido creo que vamos a tener la oportunidad de poder marcar Música